Y llegamos a nuestro punto final donde queremos hacerle un reconocimiento público a los estudiantes de inglés como segundo idioma de la universidad de Hodges University porque la facultad en la ciudad de Naples cumplió la graduación de su más reciente clase correspondiente al periodo de invierno 2012 y un abrazo fraternal entre la estudiante y la profesora y bueno los profesores aplaudiendo a los alumnos también la actividad se cumplió el jueves en el campus de Naples estudiantes de más de 34 países forman parte de la actual facultad de esta ceremonia que siempre a lo largo de los ya casi 11 años de historia de latinos al día nosotros destacamos porque esa iniciativa de los estudiantes de aprender inglés y de continuar activamente con el proceso de integración aquí en Estados Unidos es digno de destacar, felicidades para todos emociones encontradas, personas que han estado estudiando y ya por fin tienen ese título en mano, que bueno y tienen una nueva vida gracias así es a tener pues el conocimiento de inglés y poder cumplir con sus tareas cotidianas con confianza, naturalidad, expresarse en cualquier circunstancia así que buena pureza para todos nos despedimos por ahora pero estamos seguros que nos reencontraremos el lunes a las 6 de la tarde si Dios lo permite de nuestra parte vayan con Dios pero regresen aquí los estaremos esperando chao 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 Gracias por ver el video.